Era la agonía de todos los días. Era un sufrimiento continuo. Yo me recuerdo que mis padres se levantaban a las 2, 3 de la mañana y lo que más recuerdo era que dejaban a sus niños tiernitos muchas veces a mis hermanos mamando, se levantaban con deseo de comer y comenzaban a llorar. Era algo angustioso. Como todos ustedes lo recuerdan, gracias a Dios, eso pasó a la historia. Y eso aplaudimos y damos gracias. Que debido a eso, todo nuestro sufrimiento pasó a la historia y no lo recordaremos más. Y si lo recordaremos será para darle gracias a Dios y este equipo de hombres y mujeres que hizo posible que el agua potable sea una realidad. Yo necesito como comunidad que nos unamos. Hay muchas cosas que hacer todavía nosotros allá en Washington. Estamos comprometidos con nuestra causa. Ustedes pueden ver, tenemos muchas cosas que hacer. La calle es una guarida todavía, pero lo vamos a lograr también. Porque yo sé que no solamente estamos unidos nosotros, sino también hay personas que están comprometidas con la causa del necesitado. Con la causa del pobre. Y como se decía, espero que eso no sea un problema allá, ¿verdad? Es una gran verdad. Así que muchas gracias. Disculpen. La verdad que yo pensé venir ayer para finalizarme con los nombres de todas las personalidades que van a estar aquí presentes. Debido al viaje y todo eso, la verdad que no he dormido. Está pasando en el aeropuerto toda la noche. Hemos estado ahí. Pero agradecemos al presidente del FIDEL, que no tengo todavía el honor de conocerlo. Es el señor. Mucho gusto de conocerlo. Un placer. Muchas gracias por todo su compromiso. Por eso, nosotros se lo agradecemos y las generaciones que venerán recordarán su nombre como una de las personalidades que hizo posible que nuestra comunidad disfrutara de ese líquido tan preciado como es el agua potable. También tenemos nuestro señor alcalde, un hombre que con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y a pesar de muchas cosas que no te conviene mencionar, salimos, por así decirlo, adelante con el objetivo y hoy podemos sentarnos a la mesa a disfrutar todos juntos de ese éxito, esfuerzo de todos. Gracias. Disculpe que también tenemos al mayor Roberto Portillo. Martínez. Portillo. Portillo. Portillo, perdón. Un placer conocerle. Es un privilegio tenerle con nosotros. El gobernador del departamento de la mía. Wow, qué tremendo. Un placer, muchas gracias. La verdad que es algo histórico lo que hoy celebramos. y el caballero que es el me imagino el maestro de ceremonia también miembro del PIDL veo ahí en su camiseta el señor Walter síndico de la municipal y así a todos también tenemos el otro caballero que no estoy muy formalizado con todos los nombres en fin muchas gracias a todos y queremos decirle aquí a todos los señores presentes que nosotros nos hemos tomado muy en serio este trabajo de la comunidad estamos trabajando fuertemente para seguir apoyando viniendo de un originario de esta comunidad merece un aplauso bastante fuerte no solo el esfuerzo de estar llegando aunque sea con retraso sino el hecho de no olvidarse y querer estar presente en este día de fiesta para esta comunidad han sido las palabras de agradecimiento en nombre de todos ustedes y de la comunidad allá en Washington a cargo del señor Agustín Ríos representante de la directiva amateña en aquella ciudad norteamericana y tal como él decía pues no está familiarizado con los nombres posiblemente muchos vecinos tampoco los conoce ya no lo recuerda no sé hace cuánto se fue para Estados Unidos pero vamos a hacer vamos a aprovechar ahora para hacer la presentación oficial de la mesa de honor ante todos ustedes es un gusto para mí el poder presentarles al licenciado José Andrés Rovira la siguiente personalidad de mesa de honor su alcalde municipal de Intipucá señor Enrique Méndez Berríos nos acompaña el señor gobernador departamental de la unión licenciado Jesús Avelino Medina en representación del destacamento militar número 3 el mayor Roberto Portillo quien me precedió en el uso de los micrófonos el señor Agustín Ríos beneficiario y representante de la directiva amateña también queremos agradecer la presencia del segundo regidor y quien oficiará la bendición cuando corresponda el señor Nazario Nazario Márquez pastor de la comunidad agradecemos también la presencia de la señora esposa de don Enrique nos acompaña también allá se encuentra en la parte de atrás compartiendo este día de fiesta aplausos